Yo te quiero tanto A veces me pregunto ¿Cómo es posible Que me deba adormecer Y me deba despertar Caminar Y tenerte de nuevo siempre ante mí Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Yo necesito de ti Como la barca necesita el mar Para poder navegar La primavera necesita el sol Para poder florecer La mariposa la flor Un niño de una mano que lo acompañe Un perro de un dueño Y del viento a la cometa Para poder volar Y yo de ti siempre cerca de ti Más ¿Cómo has hecho Para que me enamore Tanto, tanto Me miro en el espejo Me miro en el espejo Y me pregunto Si ese de allí Soy yo Más ¿Cómo has hecho Hacer de esta mi vida Algo muy tuyo A transformar el tiempo Me miro en el espejo No sé siquiera Cuando ha comenzado Yo solo sé Que en esta vida mía No sucedió jamás Primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!